16 años después de la desaparición de la niña británica Madeleine McCann en el Largarve portugués, un caso que nos mantuvo en vilo, la policía está haciendo un nuevo intento por resolver el misterio. Hola, soy Esmeralda Antona y estoy aquí para contarte en tres minutos la actualidad internacional. GMT, un podcast de la Agencia F. Un operativo de las policías portuguesa, inglesa y alemana rastrea desde ayer una presa cercana al lugar donde desapareció la niña, que tenía entonces tres años. Te refresco la memoria por si no lo recuerdas. Madeleine desapareció del apartamento alquilado por su familia para pasar unos días. Dormía junto a sus hermanos, dos gemelos de dos años, mientras sus padres cenaban con un grupo de amigos en el mismo complejo turístico. Tras años de investigaciones, se señaló al alemán Christian Bruckner para que el caso no prescribiera. Antes que él, incluso sus padres fueron sospechosos de una muerte accidental de la niña, que nunca fue encontrada, ni viva ni muerta. La carrera entre desarrolladores de la inteligencia artificial no se detiene ni un momento. Es el director ejecutivo de Microsoft anunciando Windows Copilot, un asistente personal de inteligencia artificial para Windows 11. Se podrá acceder a él desde una barra lateral y puede resumir, reescribir o explicar el contenido que el usuario esté viendo en una aplicación o web y contestar a sus preguntas. La compañía hará 49 anuncios más durante su conferencia que ha comenzado en Seattle. Rusia asegura que ha eliminado a los saboteadores que atacaron Belgorod. Rodeados y aniquilados, confirmaba un portavoz de defensa. Mientras el Kremlin expresaba su profunda preocupación por este incidente, el presidente ucraniano visitaba el frente de la región de Donetsk, el punto más caliente de la guerra, y en Bruselas se hablaba de la decisión de enviar los F-16 a Kiev. Esto demuestra nuestra disposición a apoyar a Ucrania y a estar preparados para el largo plazo, dijo el secretario general de la OTAN. Pero no todos los países, y un ejemplo es España, pueden aportarlos, como explicaba la ministra española de defensa. Todo el mundo sabe que tenemos F-18, que tenemos Eurofighter, no tenemos F-16 y por tanto las posibilidades ni de entrega ni de formación serían posibles. Scarlett Johansson fue ayer la reina absoluta de la alfombra roja de Cannes, aunque la locura se desató con la llegada de los protagonistas de The Idol, la serie de HBO. Fans y curiosos abarrotaron la croissette a pesar de lo tardío del estreno, para ver al artista canadiense que dijo se había inspirado en Drácula para su personaje. En tiempos convulsos, el oro es refugio seguro, pero también el arte. Un cuadro de Gustin Klim, uno de los pocos paisajes pintados por el austríaco, se ha vendido por más de 53 millones de dólares en la primera gran venta de la temporada en la Casa Sotheby's de Nueva York. También se subastaron obras de Rubens, Picasso, Magritte o Van Gogh. Y ojo, que hoy está prevista una de las joyas de la colección, y no es un cuadro ni un objeto artístico. Es un libro, pero antiquísimo. Una Biblia escrita hacia el año 900, una de las más completas y mejor conservadas de las escritas en hebreo. Su horquilla de salida se sitúa entre los 30 y los 50 millones de dólares. Es todo, gracias por escucharme y hasta mañana. GMT, un podcast de la Agencia F.